Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, les saludo a su amigo Jorge Bonillegues de tu espacio, de Face Express, el día con lo mejor de la información y les tenemos, al parecer comienza a correr el reloj para el señor Guillermo Lazo y el señor Alfredo Guerrero, pues la última disposición hace un par de horas de lo que es el Tribunal Constitucional Electoral, dio favorable para que el proceso de revocatoria de mandato se dé y asimismo este proceso pueda continuar, con lo cual seguiría lo que es la recolección y entrega de firmas, la cual se debería llevar a cabo en los próximos días y esta cual completar más de 2 millones de firmas para poder ir a referéndum, el cual se elegirá si el señor Lazo puede seguir o no en su mandato, acompáñanos a ver este video porque es muy importante que te suscribas a YouTube, que nos dejes tu buen like, actives la campanita, que te suscribas en todos nuestros medios oficiales, recuerda Radio Face, un medio del pueblo, siempre para informarte y con esto arrancamos y la verdad que es una buena noticia, y lo decimos así abiertamente porque el señor Lazo no está haciendo buen trabajo y aquí lo hemos confirmado, directamente desde la crisis carcelaria hasta todo lo que vive el Ecuador y la verdad que sí es responsabilidad porque él es el primer manatario, quien debe responder por toda la crisis que estamos pasando, por toda la ola de corrupción y por todas las situaciones que está viviendo el país. Asimismo vemos que la Asamblea dio su gran nueva arena al aprobar con 106 votos el informe en el cual se confirma que el señor no está cumpliendo su plan de mandato, esto le ayudó muchísimo al Tribunal del Consejo Electoral para poder decidir y ya de una vez por todas aceptar este proceso. Ya veremos que sean autoridades, lo que debe seguir aquí es la entrega de formularios para que la gente se ponga manos a la obra, a recoger las firmas que hagan falta para poder ir a referéndum y así que el pueblo mismo sea quien elija a su mandante si debe continuar o debe hacer sus funciones, pero mejor revisemos todas estas novedades. Usted ha manifestado que el gobierno tiene que irse, ¿cuál sería la vía a raíz de esta aprobación de la resolución por incumplimiento de funciones? ¿Un juicio o una revocatoria de mandato? Deberíamos asumir a las alternativas, pero yo creo que por decencia el gobierno debería renunciar, debería irse presidente, vicepresidente y todo el equipo de ineptos que tienen en este momento gobernando al país y en ese sentido dar paso a las elecciones anticipadas, si es que creen que la vía es la muerte cruzada, pues no hay problema, nosotros que necesitamos incapacidad y dispuestos a irnos, si hay que sacrificar a la asamblea con tal de deshacernos de este gobierno que no sirve para absolutamente nada, que está desangrando al país, pues estamos dispuestos a hacerlos, bienvenidos al sacrificio. Pero ese anuncio se da en, digamos, si un día después se entregan y una... Realmente es lo que siempre está acostumbrado, ¿no? Desde el ejecutivo, desde el gobierno, las amenazas hacia la asamblea nacional cuando hace un control político y en este caso se hizo un control político. No cabe, como se dice, el juicio político, pero sí cabe pedir la revocatoria de mandato. En el informe que nosotros sacamos desde la comisión evidenciamos esto. Claramente el incumplimiento a los artículos del Código Orgánico de Planificación y Finanzas y al artículo 147.7 de la Constitución. Ahora lo que puede pasar es que cualquier ciudadano ecuatoriano, con la resolución que sacó la Asamblea Nacional, puede pedir al Consejo Nacional Electoral los formularios para la revocatoria de mandato, porque ahora sí, con esta resolución, se está evidenciando el incumplimiento de funciones. Recuerden que tiempos atrás el CNE negó ya a un grupo de ciudadanos porque no había ninguna prueba del incumplimiento de funciones. Pero ahora la Asamblea Nacional ya lo está evidenciando. Algunos de los ofrecimientos, parte del plan de gobierno, se ha determinado que han sido incumplidos por parte del presidente Guillermo Lazo. ¿Cuál es entre los principales que pudimos destacar? Hay algunas de las principales de las necesidades del país. Educación, salud, seguridad ciudadana y vivienda. Algunas inconsistencias también en los datos que ha presentado el presidente. Y más que todo el informe como fue presentado, ¿no? En forma de relato, tanto para todas las metas, y no presentó muchas de esas metas documentos de respaldo. Por eso tuvimos que pedir también a los nueve ministros, a sus colaboradores que nos envíen la información para respaldar lo que nos decía en el informe, señor presidente. Eso tenemos nosotros del incumplimiento de funciones, pero lo principal es que el presidente tiene que presentar el Plan Nacional de Desarrollo con la evaluación anual y una evaluación cuatrianual, y eso tampoco lo presentó. La revocatoria del mandato cabe con esta resolución que fue aprobada en el Pleno de la Asamblea Nacional. Recuerde que hace unos meses atrás ya hubo algunos ecuatorianos que pidieron al CNE y el CNE les negó porque no había un incumplimiento de funciones del presidente, pero ahora está evidenciado con esta resolución que ha salido de la Asamblea Nacional. Bueno, hasta ahora han presentado tres veces el pedido de revocatoria, las tres veces han sido rechazadas, y oportunamente, si se presenta la circunstancia, haremos la defensa jurídica conforme lo hicimos la vez anterior y las veces que sean necesarias. Pero creo que lo más importante el día de hoy es el tema de que se puede construir acuerdos en los temas que le interesan a la ciudadanía. Doctor, el gobierno no se siente amenazado con lo que ayer aprobó la Asamblea Nacional. Esto porque en la noche el ministro de Gobierno anuncia y dice que podrían activar la muerte cruzada. ¿Puede ser eso, María? Yo creo que eso, primero, no me compete a mí. Segundo, son asuntos constitucionales que están allí. Yo confío y creo en el que estas discrepancias, divergencias, y esta resolución en la que, reitero, estamos en absoluto desacuerdo jurídico, además de político, puedan amainar, puedan pasar, porque a la ciudadanía lo que le interesa es esto, es inversiones, empleo, seguridad. No le interesa tanto este tipo de conflictos. No pasa nada, entonces. Creo que, digamos, no quisiera minimizar, los pronunciamientos de la Asamblea son siempre relevantes, pero el efecto jurídico que se ha comentado sobre un juicio político, reitero, no es posible según la Constitución. Y tampoco en el gobierno se volvió a topar la posibilidad de la muerte cruzada, entonces, doctor. Eso no creo que me compete pronunciarme a mí. Se prenden las alarmas y esta vez no es en la peli, sino dentro del gobierno, pues el Tribunal Congreso Electoral admita, a trámite de la solicitud de revocatoria de mandato, presentada por la señora Carly Carvajal en contra del señor Guillermo Lazo Mendoza y el señor Alfredo Borrero. Esta solicitud, en un principio, fue negada por lo que es la mayoría del Consejo Nacional Electoral, pero vemos que en la segunda instancia, esta situación pasó y está en luz verde. La situación es apremiante para el gobierno y se podría venir una revocatoria de mandato, para lo cual ya se estarían dictaminando los siguientes pasos, que sería la entrega y recolección de más de 2 millones de firmas para que esta forma envía referéndum. Se decía la suerte del banquero junto al señor Borrero. La situación vemos y se matiza, pues la Asamblea también dio un fallo favorable con 103 votos indicando que el señor Lazo incumplió lo que es su plan de gobierno y sería su sentencia final para poder comenzar este proceso que de darse como todo está previsto terminaría en la revocatoria del señor Lazo. Esta información es de último minuto y vemos cómo la afronta el gobierno que ha sido incapaz de resolver los problemas, pero que sí a toda costa ha tratado de frenar esto y no lo ha logrado. Y con todo lo que estamos pasando en el país, vemos que con descaro la policía se ha apoderado de los controles constitucionales del país. Prácticamente vivimos en una dictadura controlada por lo que es la policía y ni siquiera nos hemos dado cuenta. El señor presidente ni siquiera tiene el poder facultativo para poder despedir a unos generales que han cometido actos ilegales y se encuentran siendo investigados. Bueno, digamos investigados porque sabemos que nadie va a tocarlos porque ellos son quienes tienen el control del país. Tanto así que el señor presidente hace el ridículo primero sancionándolos y separándolos y luego volviéndolos a poner en su cargo, lo cual nunca pasó porque él no los separó en primera instancia. Quedando su palabra por el suelo. Ahora vemos que con esta revocatoria que se inicia ya a partir de aquí por la señora que puso lo que es este proceso que se dio en primer lugar una negativa por parte del Tribunal Constitucional Electoral pero que ahora vemos que ya la presión social y dada todas las circunstancias se ha aprobado por este mismo tribunal. Hay que hacer hincapié y vemos que el asociende mayoría en el CNE y esto debe ser un referente para estar pendiente de todo esto y no dormirse porque vemos que el pueblo pide a gritos que el señor Lazo dé un paso al costado por dignidad para que alguien que pueda tomar las riendas del país pueda seguir con el proceso que se debe dar para el pueblo y por el pueblo y no solamente para los grupos de las élites de poder y los banqueros. Ojalá que este proceso continúe como debe y nuevamente ratificamos la noticia. El Tribunal Constitucional Electoral da favorable de que se inicie el proceso de revocatoria de mandato por la señora Kelly Morán. Esta situación llevará a que se recojan las firmas para que el señor Lazo enfrente un referéndum junto con el señor Borrero y se decía si él debe seguir o no en el poderio en Carondelet. Por ahora si hay más novedades te lo informaremos hasta aquí dejamos el programa es muy importante que te suscribas a YouTube que nos dejes tu buen like que actives la campanita que te suscribas en todos nuestros medios oficiales cualquier novedad te trataremos de informarnos nos vemos mis amigos chau 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 ch